Música 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 Se coce tu llamas, se cariño, sojetalo y coaba Andate a la baila porque no vale el peba de ayapo Y hay polla y coña, mombe, opa, cuantos de ayapo Oiko, ba, yo y coma, peba, ñana, ño, de yeiguaba Música Y justo la zango, pequilini, jape, yeico, sin problema O si no, yee, pa, macere, pe, tu, ya, ya, pu Pe ba, ye, tu, u, se, ay, guaja, y se, te, ma, a vie, gota Pe, y lo, piso, na, pe, ba, y cariño, so, carajito, ya Música Da, hay problemas, la ñan de tu ya, de calidad, miro De plurente, miro, lo, cuñado, y hombo, la, bo, pa Ocho, avisa, pa, bo, hija, de escuela, me santo, porano Hey, neto, pa, no, co, ba, y cariño, so, carajito, ya Se enlace delicado y tareco y voy problema A que ieroporte, bebeiza, se ayer manejar A jaeju con la cuñá A hacer gustar la bebida A chujuro, hasta a mi, waaah, la zaman voy a hotar Se nace delicado hoy, linda elegir y bebida Hoy mi banta es el viva, ve y se hayan manejado A la jase en Maracá, a pura rey y caújate Lo más da mi, mami jate, que no te voy a apuntar Se la llapa y se abojinte, da y poluida en mi cabeza A que lo corte, pepeiza, de nebo y antebala A mi le mando los pas, mire pa' allá, va a vender Que más que volver a hacer, ve y ca tú le llené en mi pan A mi le mando los pas, mire pa' allá, va a vender A mi le mando los pas, mire pa' allá A mi le mando los pas, mire pa' allá A mi le mando los pas, mire pa' allá, va a vender A mi le mando los pas, mire pa' allá, va a vender A mi le mando los pas, mire pa' allá, va a vender Música que viaja pa' bailar. Uy, va, es cuña, pete, dice, y quere, la sea, antes de jaisar. Pañen, voto, y se abandaja, ey, es que la seré, es guada. Música Alguna de esa baisa y supe, yo le cojo baite más, o purea se maje y mavo, y se maiko te ven. Hoy con la ley, yo morí la quina, tu pañen, bella, la hoja es zapada, soy guapa, y te vas entero, maje. Música Música Se emborea con mi, pero na' me iba nunca, y po' molestia, ni na' pretenda, y va' pe' emba, ea' que no' da' hipotaio, y... el tacón y mi gente sobrado, y en día, po' y se va, checatuja, evapete, y zapante, corte, ove' Música Música Sé tuya, pero a balsa, si a me eno' la plata, lo puñado voy a palma, a maje la mocesa, o uñan, déjenle callar, ya gusta más la cerveza, y justo higo la peiza, lo puñan y ella voy a... Música Pa' e' coña' de inmediata, ya' sa'o bebe moda, oi' que' el tamozoa, e' ilomita' coña' oye' e' gui' gui' joa' a' gendula' comentario, la muacicola' se gasto, t'ere' gui' a' te va' Música Música La voy a' no' hay precio pa' que hay cuajalingo un peba, que hay yo que te la' hizo hueva, ha sido gui' a' agua, se un peba le ha' gastar, a la escoya' de la plata, le calla' peba' a la ibarra, se tuya' pero a ma' sa' Música 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 Vamos chicas vamos juntos a la fiesta a bailar Ahí juntos gozaremos la más pura amor feliz Yo no quiero ir solito te invito mi amor Ven y vamos muy juntito despacito corazón Ven y vamos muy juntito te invito mi amor Yo no quiero ir solito te lo ruego corazón Música Vamos chicas vamos juntos a la fiesta a bailar Ahí juntos gozaremos la más pura amor feliz Yo no quiero ir solito te invito mi amor Ven y vamos muy juntito despacito corazón Ven y vamos muy juntito te invito mi amor Yo no quiero ir solito te lo ruego corazón Música Vamos chicas vamos juntos a la fiesta a bailar Ahí juntos gozaremos la más pura amor feliz Yo no quiero ir solito Yo no quiero ir solito te invito mi amor Ven y vamos muy juntito despacito corazón Ven y vamos muy juntito te invito mi amor Yo no quiero ir solito te lo ruego corazón Música Música